Vamos a diferenciar un poco cuál es el gran secreto que este ciclo me trae. Es una gran transformación que te permite convertirte en un alquimista de tu propia vida. La diferencia entre magia y alquimia es sutil. Es sutil, muy pequeñita, pero muy significativa. Cuando hablamos de magia, hablamos de esta capacidad de hacer rituales, prácticas, de todas las creencias destinadas a manipular esas fuerzas naturales y espirituales para lograr un resultado y de forma inconsciente influyen en tu realidad haciéndote cosas que te generan cordones energéticos y contratos kármicos muy dolosos en un momento dado que te atrapan. Cuando yo hablo de alquimia y hablo de alquimia de forma importante, cuando hablo de ser un alquimista es justamente la combinación de elementos que representas lo que hacía Jesús realmente. Merlín era un mago, hacía actos de magia, pero Jesús y eso en Manuel era un alquimista que busca la transformación y la transmutación tanto a nivel interno de materiales como en tu propio ser. El objetivo de la alquimia es la transmutación que se ha oído tanto del plomo en oro. Pero es que tú eres ese oro. Es el proceso de la transformación de la materia al ser divino que tú eres. Y ahí te conviertes en oro, en esa gran transformación espiritual y personal que puedes vivir.